Y le presentamos al estudio de las músicas Allá en Cerro de la Iba, no para Y ahora con Polices, ¿quién está en esa batería? La nueva el ritmo, Pobla y Nita Hermosa Vete conmigo y vamos a bailar Ya llegó el ritmo, Pobla y Nita Hermosa Vete conmigo y vamos a bailar Tu linda cara y tu dulce mirada Es algo que yo no puedo olvidar Tu linda cara y tu dulce mirada Es algo que yo no puedo olvidar Y que suena bonito esa percusión Yo quedaría por estar contigo Con lindos labios poderlos besar Yo quedaría por estar contigo Con lindos labios poderlos besar Y por las noches prestas en mi sueño Luego despierto pero ya no estás Y por las noches prestas en mi sueño Y por las noches prestas en mi sueño Luego despierto pero ya no estás Bueno, esto es un paseo Y que suena bonito Y que suena bonito esa guitarra Y ese va quedó Y ese va quedó mi compañero Y así Rico, rico, rico Yo quedaría por estar contigo Los lindos labios poderlos besar Yo quedaría por estar contigo Los lindos labios poderlos besar Y por las noches tú estás en mi sueño Luego despierto pero ya no estás Y por las noches tú estás en mi sueño Luego despierto pero ya no estás Y para todos los sonideros ¡Aye, chay! ¡Suscríbete al canal!